bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día vamos a enfocarnos a algo muy importante dentro de las empresas ya que en este periodo es cuando muchas de ellas están en el proceso de planeación estratégica y es el hecho de desarrollar lo que es la planeación estratégica obliga a considerar nuestro entorno el entorno no solamente es el hecho de evaluar las competencias o sea me refiero competencias es la competencia que tengo yo con otro tipo de empresas analizar los datos que de resultados que hemos tenido en otros periodos o incluso establecer la parte de capacitación al recurso humano cuanto a mejorar las competencias si este sino más bien que a partir de que establezco lo que son objetivos específicos que me van a buscar mantener o alcanzar los logros en un periodo determinado es la gestión del riesgo que es la gestión del riesgo pues la gestión del riesgo no es más que una siempre es un método estratégico que nos ayuda a identificar a aquellas posibles que nos pueden afectar el desarrollo tanto de los procesos que se realizan con los cuales podemos tener problemas en el grado de satisfacción que queremos con nuestros clientes tanto externos como interno incluso parte interesadas para cubrirlo de un espectro más amplio la garantía que me da el establecer un análisis gestión del riesgo es me vuelve un poco más estratégico en cuanto a que aquí mi planeación va a considerar aquellos aspectos que posiblemente si yo no los tomo en cuenta en consideración me pueden afectar en el periodo en un periodo terminado los riesgos a veces son los que terminan de alguna forma afectando lo que es el alcance de algunas metas que se establecen en las organizaciones cuál es la metodología entonces que podríamos vamos a mencionar algunos tips generales que nos pueden ayudar a tener una buena gestión del riesgo la gestión del riesgo quizás la vamos a orientar a tres grandes actividades uno es la identificación el otro punto es el análisis como tal y la valoración de los controles establecidos veamos cada uno de ellos así con tips generales para que nos aclare un poco o no de una como orientación de qué aspectos deberíamos de considerar para poder hacer una buena gestión del riesgo pero por qué le estamos dando importancia a esto porque riesgo es algo inherente en el desarrollo de actividades y procesos es algo inherente en lo que las empresas hacen o sea no podemos obviarlo en años anteriores o por ejemplo hace un par de periodos las empresas no consideraban el aspecto de gestión del riesgo o no nos o actuamos de una manera más más este correctiva en el sentido de que hasta que nos sucedió un problema o hasta que teníamos algo que de verdad nos estaba afectando hasta en ese momento actuamos entonces la gestión del riesgo nos obliga a ser un poco preventivos y lo preventivo pues ayuda un también incluso adelanta al el el que la empresa pueda con enfrentar cualquier problemática o una desviación que me está afectando una actividad específica en un proceso qué este me da como el tiempo necesario para tomar acciones que al final me van a dar el resultado que yo deseo esto es la importancia de la gestión del riesgo de manera general entonces como primer paso vamos a la identificación que necesitamos en la identificación primero establecer procedimientos en base a evidencias debemos de tener normalizado actividades en las cuales yo pueda en base a evidencia identificar cuáles son los riesgos yo puedo tener riesgos estratégicos y riesgos de procesos puedo trabajarlos todos en conjunto o por separado la cuestión es de que yo pueda tener un procedimiento que me ayude a analizar cada periodo o de forma periódica los riesgos que se pueden desarrollar lo otro es tener un enfoque metodológico o sea aparte del procedimiento yo puedo tener ya una metodología que me va a permitir a mí a determinar esos riesgos sobre qué condición me pueden me pueden afectar cuál es el espacio de impacto que me puede generar un riesgo y que debo de controlar y por último el método de razonamiento por ejemplo como el análisis funcional de operatividad que se conoce como afo que por cierto lo vamos a ver en otro vídeo son matrices que nos ayudan a catalogar los riesgos a decir cuál es el impacto que tienen cuál es la frecuencia en la que se puede dar o sea evaluar evaluar una condición específica que me va a permitir decir este riesgo tiene un grado de importancia y si no lo controlo me va a afectar de tal manera eso estamos hablando de la parte de identificación luego de haberlo identificado vamos a la parte ya del análisis del riesgo ya en el análisis del riesgo pues ya nos nos vamos a enfocar a dos cosas que son como la lo más importante dentro del impacto del riesgo que son las consecuencias o sea qué es lo que podría ocurrir debido a un riesgo y su probabilidad los riesgos acuérdense que ellos por ser un una condición que no puedo determinarlo cuándo cómo y cómo va a suceder entonces siempre tienen un nivel de probabilidad porque el riesgo está ahí pero en la probabilidad de que el riesgo suceda es una condición que se debe de evaluar y a partir de eso pues tomar decisiones luego de haber hecho el análisis del riesgo vamos a la última etapa que quizás es la que ya cuando ya identifique y ya los analicé vamos a la valoración de los controles ahora que ya tenemos identificado qué riesgo son los que me pueden afectar mi proceso mi producto o mi servicio o cualquier actividad que esté desarrollando entonces ya me voy a valorar las todas las los controles que establecido y eso para qué porque yo en el análisis de riesgo pura bien pude haber identificado que un riesgo por ejemplo me va a afectar de cierto modo y lo tengo bien identificado y defino para poder ojo los riesgos podemos pueden tienen tres alternativas las elimino las reduzco o la sustituyo son digamos las tres características que puede haber entonces esas condiciones o los controles que yo establezco o que se establecen van a tratar de buscar eso o reducirlas eliminarlas o trasladarlas de qué va a depender de la misma naturaleza y características del riesgo por eso en otro vídeo vamos a enfocarnos bajo un ejemplo vamos a identificar el riesgo vamos a hacer la valoración vamos a establecerle algunos criterios de control y vamos a tratar de hacer una como simulación de este proceso para que se pueda ver y se puede entender un poco más en este momento sólo estoy hablando de forma teórica cómo se puede porque aspectos son las que debemos de considerar para poderlo aplicar pero la gestión del riesgo es algo sumamente estratégico que puede ayudar a las organizaciones a mejorar sus procesos incluso a establecer toma de decisiones que me van a ayudar a obtener los objetivos que es el fin último que cualquier empresa quiere obtener cuando desarrolla un plan de trabajo o un plan estratégico si les gusta este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y por favor pedirle a los que ya están suscritos que lo compartan para que otras personas conozcan de este canal por cierto este viernes vamos a tener vamos a continuar con lo que es en los temas en lo que es educativo siempre en el área de la física por cierto para los amantes de la física que les gusta vamos a iniciar con las famosas leyes de newton para adelantarles un poco la temática para todos aquellos que estén interesados en conocer un poquito más eso lo comunico incluso ustedes acuérdense que pueden participar dejándonos acá cualquier tema que quieran quieran ustedes de que ampliemos que demos ejemplos tanto para la parte empresarial como para la parte educativa de mi parte agradecerles no olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de estos videos que estamos compartiendo acuérdense los días miércoles los días viernes y los días sábados así que nos vemos en un próximo vídeo i y